¿Ole? ¡Uy! Pero escrito así no. Muy bien. A todes. ¿Tiene algún sentido el lenguaje inclusivo o se debería censurar como dice la RAE? Bueno, a ver, a mí no me parece bien que se use el masculino para referirse a un grupo de personas en el que también hay mujeres. Pero que se diga presidenta, tampoco, porque la E no es una marca de masculino. Y, por cierto, ole no es lenguaje inclusivo. Bueno, vale, entonces lo dejamos en... ¡Hola, buenas tardes! Vamos paso a paso. Este vídeo ha sido patrocinado por mí. Hice estos cuadernos en octubre, pero como son totalmente ecológicos, pues me salieron carísimos y no he sabido cómo venderlos. Así que he decidido regalaroslo si os suscribís a mi Patreon con el nivel Dorotea. Que es carito, ¿eh? Pero podéis suscribiros solo un mes y luego bajar a otro nivel más barato si queréis seguir apoyándome o directamente quitaroslo. Hay unidades limitadas y creo que no lo voy a hacer nunca más, porque no quiero producir algo que no sea ecológico y desde luego sale carísimo. Pero bueno, os los enseño mejor al final del vídeo y os digo por qué son ecológicos. Uno de los principales argumentos en contra del lenguaje inclusivo es que la marca de género inclusivo E es ajena a la morfología del español. Claro, porque la A y la O han estado en el español desde que vino ese rey y decidió crear nuestra lengua. Ah, no, que el español no se ha creado. El español es el resultado de un montón de cambios que se han producido en sus antecesores. Las lenguas cambian constantemente y los errores de hoy pueden ser la norma de mañana. Es que se podría considerar que lo que nosotros hablamos es un latín cateto. Entonces, ¿de dónde viene el género en español? Para el lingüista Matassovic, la función principal del género no es especificar el sexo de las personas o de los animales. Porque, por ejemplo, en alemán, niña tiene género neutro, sino aumentar las relaciones sintácticas. Esto significa, básicamente, facilitar la comprensión. Y que si hemos hablado de algo que tenía género femenino y yo ahora quiero hablar de lo mismo, pero no quiero repetir esa palabra, uso un adjetivo con género femenino y tú vas a saber exactamente a qué palabra me estoy refiriendo. Porque tiene el mismo género. Pero ¿de dónde viene todo esto del género? El español viene del latín, ¿no? Pero ¿de dónde viene el latín? Del indoeuropeo. Y el proto-indoeuropeo es la fase más antigua del indoeuropeo. ¿Y cómo eran los géneros aquí? Pues había género animado y género inanimado. Lingüísticamente se agrupan así, pero los animados serían los seres vivos y los inanimados los inertes. Pero esta agrupación la ha hecho un lingüista, bueno, o unos cuantos. Y ninguna lengua es tan simple, así que hay un montón de excepciones. Pero para que nos entendamos es eso. En el indoeuropeo posanatolio, el animado pasa a ser un género, tanto para el masculino como para el femenino. Y el inanimado pasa a ser un género para el neutro. ¿Qué es eso de posanatolio? A ver, es que decimos indoeuropeo como si fuera una sola lengua y que estuvo unos pocos siglos. Pero no. Al decir indoeuropeo posanatolio nos estamos refiriendo a una fase concreta del indoeuropeo en la que ya se ha desmembrado una rama, la de las lenguas anatolias. Luego se desmembrarán otras como las germánicas o las romances. Pero ¿cómo se sabe que el femenino se desarrolló después de las lenguas anatolias? Muy buena pregunta, Dorotea. Bueno, en el guión me has dicho tú que lo dijera. Pues por el hitita. El hitita es la lengua principal de las lenguas anatolias. Y como os acabo de decir, estas fueron las primeras en separarse del tronco común de las lenguas indoeuropeas. Casi todas las lenguas indoeuropeas que conocemos tienen masculino, femenino y neutro. Pero el hitita no. En hitita solamente había animado e inanimado. Lo que significa que el género femenino del indoeuropeo se desarrolló después de que las lenguas anatolias se separaran de ese tronco común del indoeuropeo. ¿Cómo se marcaba el femenino en el hitita, por ejemplo? Es súper interesante. Se marcaba con una palabra, soror, que significaba mujer. Esta palabra, por cierto, está emparentada con el italiano sorella y con el español sor, para referirse a las monjas. Por ejemplo, para decir que un caballo era hembra, decían caballo soror, caballo mujer. Bueno, caballo lo decían también en hitita, probablemente. Pero en el indoeuropeo pos-anatolio no se empezó a marcar así el femenino, sino que se empezó a marcar con un sufijo. Este. Y no me preguntéis cómo se pronuncia porque eso no lo sabe nadie. Es decir, que esto se ponía al final de una palabra. En realidad, como hacemos nosotros en español con la A de femenino. Pero bueno, en realidad os tengo que confesar que este sufijo inicialmente no se usaba para marcar el femenino, sino un colectivo. ¿Eh? Es que no he entendido nada. Estamos hablando ahora de cómo era el indoeuropeo después de que las lenguas anatolias se separaran. Sí. Pues en este periodo de tiempo se desarrolló una marca para indicar que estamos hablando de un grupo de algo. Un plural, vaya. Lo más probable es que de una palabra, como hemos visto antes con soror, se desarrollara con el tiempo un sufijo. Es como si dijéramos perro-grupo. Y con el paso del tiempo, de tanto decirlo, tuviéramos perro-po, que significaría grupo de perros. Pero esto no está nada, nada claro. Bueno, en realidad nada de lo que os estoy diciendo está claro, claro. Hay muchísimas teorías, pero esta parece la más apoyada. Y con el tiempo, este sufijo de colectivo acabó tomando el significado de femenino. Pero vamos a ver, ¿qué tiene que ver el femenino con el colectivo? Pues bueno, se dicen cosas. Hay rumores. Se dice que la terminación de la palabra mujer coincidía con la terminación de colectivo. Y que con el tiempo se fue identificando esa terminación con el sexo hembra. Y esa coincidencia formal podría ser el motivo. Uf, yo a eso le veo muchísimas lagunas. Bueno, tú y gente que ha estudiado mucho. Pero bueno, vamos a seguir. Entonces, en una fase tardía del indoeuropeo tendríamos esto. Que en latín acabarían dando Y ya estamos en el latín, que como prácticamente todas las lenguas indoeuropeas de la época tenía masculino, femenino y neutro. Y el español ya surgió solamente con dos géneros, masculino y femenino. ¿Pero por qué tenemos que decir hola a todos cuando también hay mujeres? La razón de que exista el masculino genérico, es decir, de que usemos el masculino para referirnos a un grupo de personas en las que no únicamente está el sexo masculino, es esta que os acabo de decir. El género no marcado, considerado lo más natural, lo mayoritario, lo normal, en aquella sociedad indoeuropea era el masculino. Mientras que la silueta sobre el fondo, lo que sale de lo normal, lo lateral, lo femenino, fue lo que adquirió una marca morfológica, o sea, el sufijo. ¿Quiere decir esto que nuestro lenguaje es machista? ¿Quiere decir esto que el lenguaje inclusivo no tiene sentido? Esto era así porque la sociedad indoeuropea era claramente patriarcal. Y la lengua refleja la sociedad que la habla, pero no al revés. Es por esto que la situación no cambiaría hasta que no hubiera un cambio social. Y Dorotea, tienes razón con lo de presidenta. Existen palabras que son comunes en cuanto al género. Un te funciona tanto para el masculino como para el femenino. El problema es que la historia hace que cuando digamos la palabra presidente, pensemos automáticamente en un hombre. Y para evitarlo, se ha optado por usar presidenta. Acabamos de ver cómo ha ido cambiando el género a lo largo de la historia. Porque la lengua se adapta a la realidad en que se habla. Que ahora exista una necesidad lingüística de añadir un género inclusivo, porque existe una necesidad social, no tiene desde mi punto de vista nada de malo. Y desde luego no es una aberración al lenguaje. Lingüísticamente, para la lengua española, meter un tercer género da exactamente igual. La lengua se adapta y puede con todo y cambia constantemente. Por mucho que llame la atención el tercer género, no es más que uno de los muchísimos cambios que ha tenido, tiene y tendrá cualquier lengua. Socialmente, creo que esto es una cuestión de respeto y que cada uno debería usar lo que quiera. Pero claro, que no impida que otro haga lo mismo. En este tema podéis ser más o menos conservadores. A mí me encantan los dinosaurios, pero se extinguieron. ¿Pero qué es lo que propone exactamente el lenguaje inclusivo? Hay muchísimas formas de usar el lenguaje inclusivo. Lo veremos en el siguiente vídeo. Por cierto, los que también se van a extinguir son los cuadernos de cómo ser más pedante. Este parece que no, pero está hecho con papel de piedra y es súper resistente. Y este está hecho con papel de alga de la Laguna de Venecia, que es una especie invasiva. Así que además, con la producción de este cuaderno, estamos ayudando al ecosistema. Y además, mi intención con este era que fuera un cuaderno solidario. Y donar todo lo que sacara con él a la ONG Action for Education, que es una ONG que ayuda a personas refugiadas y migrantes a aprender español. Así que por cada uno que os hagáis Dorotea en mi Patreon, yo voy a donar 10 euros a esta ONG. Los diseños los ha hecho Laura Martín y la impresión Gráficas Nettor. Y de este, Laura Martín me lo ha donado el diseño totalmente y Gráficas Nettor me lo ha dejado a precio de coste. Os dejo el link de mi Patreon en la descripción. Pero recordad que tenéis que suscribiros al nivel Dorotea. Con los otros niveles solo me apoyáis, pero no recibís el cuaderno. ¡Que no!